Vamos a la playa, oh 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 Vamos a la playa, oh 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 Vamos a la playa Oh 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 Vamos a la playa, oh 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 Vamos a la playa Y brinca con un grosel Salta para arriba, sube Súbete y baila, vamos a la playa Nena, brinca con un grosel Salta para arriba, sube Súbete y baila, vamos a la playa Vamos a la playa Oh 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 Vamos a la playa Oh 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 Vamos a la playa Oh 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 Fiesta, fiesta continua Salta a la próxima y canta Esto que dice, vamos a la playa Oh 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 Nene, baila, pega, vivesa, besa mi boca y toca Toca mi mano, cosa aquí en la playa Vamos, nene, hazlo conmigo, mueve, brigo, lombrico Pues cantando yo sigo aquí en la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa